¿Qué es la exposición retrospectiva de Matías Costa? Porque en el fondo es una exposición que está llena de personas. Para mí el viaje es un detonante, es un motor para las series que hago, para el trabajo que hago. Siempre voy buscando historias que tengan que ver con aquello que yo quiero contar, que tiene que ver con el desarraigo, con el abandono, con la orfandad. De alguna manera busco historias en las cuales ha habido una situación inesperada, traumática, y hay un cambio en la vida de las personas. Y me interesa contar cómo la gente se adapta o no se adapta a esos cambios, a esa nueva vida, a esa nueva identidad, a esa nueva situación. Y está llena de personas porque no solo recoge sus series fotográficas, alguna de ellas muy conocida, desde un fotoperiodismo inicial hasta una fotografía de autor muy introspectiva, sino también todo un archivo familiar que está recogido en sus cuadernos de campo y que él ha ido recopilando, que recoge la historia de una familia marcada por las migraciones, por el exilio, una familia de refugiados, que de algún modo permite que el espectador vaya de la biografía de Matías a su trabajo oficial, haciendo un trabajo de ida y vuelta, que es el que la exposición, y creo que el subconsciente humano, pone en acción constantemente. Yo en mi fotografía trato de transmitir una cualidad que para mí tiene la realidad que me interesa y que la fotografía lo transmite muy bien, que es esa contradicción entre lo que aparentemente está sucediendo y todo lo que hay debajo, todo lo que ha sucedido antes o lo que va a suceder. La exposición empieza con un trabajo en Madrid, en Madeline Gómez, que se titula Hijo del vertedero, donde habla de las comunidades que vivían en torno a esas colinas de basura compactada en los años 90, continúa con El País de los Niños Perdidos, que es un trabajo sobre los orfanatos de Ruanda surgidos del genocidio, y después con Extraños, que es una serie monumental sobre las migraciones sur-norte en distintas costas mediterráneas. A partir de ahí, ese viaje continúa cuando Matías Costa pasa a trabajar el color, experimentando en China sobre la generación perdida, esa generación después de Tiananmen y antes de la llegada del capitalismo actual, o como en la siguiente serie, Cargo, en la que nos habla de una serie de marinos rusos que quedaron varados con sus barcos en los puertos de Gran Canaria al producirse el colapso del Imperio Soviético. Y en los 30 años que han pasado desde entonces, allí siguen. Las dos últimas series son Zonians, en la que Matías Costa se fija en la comunidad de expatriados estadounidenses que gestionaron el canal de Panamá, pero que al dejar de estarlo, de estar gestionado y de volver a Panamá, toda esa arquitectura con tanto sabor de los años 50 norteamericana en mitad de la selva panameña, es ahora una especie de ruina faraónica en un lugar extraño, como un decorador cinematográfico. Inauguramos en la Sala Canal la exposición del galardonado con el World Press Photo Matías Costa, una exposición solo que recorre tres décadas de profesión en las que circunda la temática de la identidad, la frontera o el desarraigo. Un recorrido no solamente profesional, sino también personal, en el cual el creador se muestra a sí mismo con una profunda visión poética. Os invitamos a todos a visitar esta extraordinaria exposición en la Sala Canal hasta el 31 de enero.